Sigo mintiendo, el fuego consumiendo Quisiera haber luchado, de honesta pero en vano Soy un fracaso, debí hacerte caso Yo sé que te he fallado, no miento y he callado Pero yo, pero yo, pero yo sé que ella te dio todo lo que yo no pude darte Pero yo, pero yo, pero yo no tengo nada si no estás aquí para besarte Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien una vez mas Prometere que no te dejaré Baby no me importa si la amas mas, que se hace tus besos despertar Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien No lo merezco, sé que no lo merezco Hoy quédate conmigo, tan solo eso pido Hoy me arrepiento, perdóname, lo siento La culpa no se ha ido, quisiera estar contigo Pero yo, pero yo, pero yo, pero yo sé que ella te dio todo lo que yo no pude darte Oh, pero yo, pero yo, pero yo no tengo nada si no estás aquí para besarte Oh, baby Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien una vez mas Prometere que no te dejaré Baby no me importa si la amas mas, que se hace tus besos despertar Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien Quisiera haber luchado de honesto pero en vano Hey, hoy quédate conmigo, tan solo eso pido No estás aquí para besarte Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien una vez mas Prometere que no te dejaré Baby no me importa si la amas mas, que se hace tus besos despertar Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien Por ultima, desdéjame hacerte sentir bien